Los chulos de la Z Me gusta Chiste, chiste Chiste, lo que quiera, lo que quiera Y aquel gritándole allá en Gallola Como si estuviera hasta el último lugar Ahí en la Plaza de Toros Vamos a regalar boletos para cuernos chuecos Quédense pendientes, señoras y señores Ok, otro chiste Llega un borracho Así como Tunas y Jonas Llega un borracho a las 3 de la madrugada Y la mujer le pregunta Le dice, enoja ¿Qué hora? Son estas de llegar, hijo, de todos modos ¿Qué hora son estas de llegar? El borracho es donde está ¿Y quién te dijo que ya llegué, hija? Solo vine por la guitarra Músico tenía que ser Hijos del músico Son las 6 de la mañana, 42 minutos En este momento a los hermanos ¡Venga! Junior se llaman ellos Me gustabas antes, pero ahora Ahora me encantas, hija De todos modos, ya te miré bien, hija Ya te vi Ya te vi toda tu dorcia Los chulos de la Z Los chulos de la Z ¡Vivaerta! Chao